Música Uno de los vertederos más grandes del mundo es el de Antananaribo Este gigantesco basurero ubicado a las afueras de la capital de Madagascar tiene una extensión de 20 hectáreas Aquí llegan cada día 700 toneladas de desechos que ya han sido rebuscados por los más pobres en los contenedores de la ciudad Que largo para grado, oye Uno se puede imaginar que... Que en este auténtico infierno los niños son los más perjudicados La pobreza extrema de sus familias les empuja a remover los despojos inmundos en busca de algo que se pueda vender o cambiar La pobreza extrema de sus familias Gracias a Dios Gracias a la ayuda de tanta gente Hemos sacado miles de chicos de este vertedero Todavía quedan algunos Y los vamos a sacar Creemos que este basurero se cierre Porque ha matado muchos niños Miles de niños De 800 familias que viven de este basurero En cada familia hay 1, 2, 3, 4 hasta 7 niños muertos por familia Esto es una injusticia que grita al cielo Y aquí solo hay que actuar Aquí hay que ayudar a los más pobres Tomarlos de las manos Y llevarlos a una vida más Dina, más humana El padre Pedro lleva 20 años trabajando con los más pobres en Antananaribo Junto a ellos ha fundado la asociación humanitaria Akamashu Una palabra malgache que significa buenos amigos Bueno, yo les pregunté ¿Quién quiere estudiar? Primero, todos quieren estudiar ¿Quién quiere jugar? Todos quieren jugar ¿Quién quiere comer? Todos quieren comer Así que es un derecho de estos niños De ser educados De ir a la escuela De jugar Y de comer De comer Gracias a este jardín de infancia Los niños ya no tienen que ir con sus padres a buscar en la basura Con la ayuda económica de distintos organismos internacionales Pedro Opeca ha sacado de la miseria a miles de familias Ofreciéndoles trabajo y vivienda a cambio de que escolarizasen a sus hijos La asociación tiene 5 guarderías en las que hay 2.000 niños de entre 2 y 6 años El futuro es muy difícil pero por eso estamos aquí luchando día a día para prepararles un futuro más digno y prepararles una vida mejor pero cuando van a la escuela cuando los chicos son educados cuando los padres pueden trabajar y cuando en nuestros pueblos la gente comienza a respetarse y ayudarse todo es posible El 3 de enero de 1990 el padre Opeca ponía la primera piedra de Akamasu un lugar construido por los pobres para los pobres Para quedarse a vivir aquí solo es necesario trabajar enviar los hijos al colegio y respetar unas normas básicas de convivencia En estos 20 años Akamasu ha crecido hasta convertirse en una auténtica ciudad Cuenta con 5 núcleos urbanos divididos en 17 barrios La población total es de 17.000 personas de las que el 60% son menores de 15 años Todos los niños van a la escuela Además de las 5 guarderías el padre Pedro ha levantado 4 escuelas de primaria un liceo para los más mayores y 4 bibliotecas En total son casi 10.000 los niños escolarizados en Akamasu La cercanía del inmenso basurero a los centros educativos se ha convertido en un serio problema para la salud de los más chicos Cuando aprieta el calor la basura se pudre y genera un olor tan intenso que les impide respirar y cuando llegan las lluvias el barrio dificulta la entrada de los camiones en el vertedero y descarga la basura en la misma tapia del colegio Este basurero todavía existe todavía existe y estamos gritando continuamente para que se cierre porque aquí nadie me va a convencer que aquí alguien puede encontrar algo solo basura y esta basura ya fue rebuscada una, dos, tres veces en la ciudad así que lo que llega acá no hay nada Cuando los jóvenes no quieren seguir estudiando tienen la posibilidad de aprender un oficio En el taller de carpintería se forman siete alumnos que han terminado la secundaria A lo largo de tres años aprenden una profesión que les ayudará a vivir con dignidad de su trabajo Este proyecto comenzó en 1995 Cuatro alumnos de la primera promoción siguen trabajando en el taller y enseñando a los más jóvenes El padre Pedro hijo de inmigrantes sabe de la importancia del trabajo para la dignidad del hombre Nací en Argentina el 29 de junio de 1948 en Buenos Aires mis padres mis padres son de origen esloveno huyeron de la antigua Yugoslavia que halló sobre el comunismo mi padre tenía que haberse fusilado y bueno se escapó se escapó milagrosamente de ese lugar donde mataban miles y miles de jóvenes eslovenos después de una vez proclamada la paz después de la Segunda Guerra Mundial fue el único sobreviviente de 5.000 personas que han matado en ese lugar se escapó milagrosamente pasó la frontera a Italia en Italia conoció en un campo de la Cruz Roja Internacional mi madre que también lo era que huía también del comunismo y allí se casaron en Loreto y fueron a Argentina Como buen argentino el padre Pedro es un amante del fútbol cuando era más joven quería convertirse en el primer cura futbolista con la intención de evangelizar a las grandes masas desde el terreno de juego con el paso del tiempo comprobó que su lugar estaba entre los pobres pero no dejó de practicar su deporte favorito el estadio San Pierre de Akamasu es una apuesta personal de este religioso paul para estimular a los jóvenes en la práctica del deporte El deporte es esfuerzo es voluntad es compañerismo es amistad es equipo hay muchísimas cosas para nosotros también aquí lo tomamos como una escuela también una escuela para la vida nosotros en cada pueblo quisimos que los jóvenes tengan ocasión oportunidad para divertirse y para divertirse de una manera sana y cuál es la manera sana de divertirse el deporte así que hicimos campos de fútbol para los muchachos básquet voleibol para las chicas porque aquí también las chicas no hacían las jóvenes no hacían deporte a los 15 16 años ya se casaban además del estadio en Akamasu existen otros tres campos de fútbol y 11 canchas para la práctica del baloncesto y el voleibol la escuela y el deporte van unidos a la alimentación la asociación recibe de la Unión Europea 235 toneladas de arroz al año para repartir entre los niños y los ancianos sin embargo esta cantidad no es suficiente para dar de comer todos los días a los 10.000 alumnos que estudian en Akamasu de ahí que a estas 235 toneladas se sumen otras 400 que compra el padre Pedro con ayuda de distintas organizaciones humanitarias nuestra presencia es presencia de Cristo pero el padre de Cristo es ser solidario comprometerse con los más pobres ayudar a los a los excluidos a los olvidados para que tengan una vida digna en Madagascar la muerte no es tabú morir es algo natural forma parte de la vida y ni siquiera es el final la muerte la muerte aquí tiene un significado muy importante muy profundo aquí la muerte forma parte de la vida aquí la muerte no se esconde aquí la muerte se vive esos tienen como una especie de fatalismo ¿no? frente a esa muerte que es inevitable bueno es inevitable cuando uno tiene 90 años pero no cuando tiene 20 o cuando un niño de 10 años o un niño de 2 años nosotros tuvimos muchas muchas muertes ahora en 20 años pienso que fueron más de 2000 muertos que hemos enterrado aquí y bueno aquí la muerte para nosotros aquí para mí la muerte es un drama es un drama y no me puedo acostumbrar a enterrar a la gente nosotros siempre respetamos mucho la tradición de la gente aquí y los muertos aquí estos antepasados son son nuestros nuestros guardias son ellos los que nos protegen también en la vida diaria que estamos llevando aquí en Acamasu pegado al gran basurero municipal de Anzana Naribo está el poblado de Ambaniala es uno de los más antiguos de Acamasu lo que en tiempo era un terreno yermo fue ocupado por los habitantes de Acamasu para convertirlo en un barrio donde viven dignamente cerca de un millar de personas hoy el padre Opeca celebra con ellos con los más pobres sus 34 años de sacerdocio la persona de Jesús el modelo de Jesús la vida de Jesús la amistad de Jesús por los más pobres y el compromiso de Jesús con los pobres no en palabras sino con vida y con sus gestos cotidianos eso a mí me gustó tanto y me convirtió que me decidí a seguirlo y a invitarlo cuando entré noviciado justo terminaba el concilio Vaticano II y así con ese concilio Vaticano II que decía abrir las puertas abrir las ventanas que aire nuevo entre nuestra iglesia porque había un aire un poco contaminado ahí entonces había que abrir había que traer esperanza había que ir al mundo había que estar presente en la vida de todos los días se mide a los pobres se mide a la gente los obreros en todas partes porque ¿quién puede poner límites al amor de Dios? ¿quién puede poner límites al Evangelio de Jesús? Pedro Pablo Opeca ingresó a los 18 años en el seminario de la congregación para la misión de San Vicente de Paul en la localidad de San Miguel cerca de Buenos Aires en 1968 viajó a Europa donde estudió filosofía en Eslovenia y teología en Francia durante este tiempo estuvo dos años como misionero en Madagascar fue ordenado sacerdote en la Basílica Argentina de Luján el 25 de septiembre de 1975 en el 76 regresó a Madagascar donde vive desde entonces hasta 1989 atendió una parroquia en la zona sur de la isla y a partir de ese año fue trasladado a la capital Antananaribo para hacerse cargo del seminario de los paules viendo la situación de indigencia y pobreza que reinaba en la capital y sus suburbios especialmente en los basureros decidió hacer algo por ellos cuando estamos trabajando por la promoción social estamos trabajando por la promoción espiritual de cada persona aquí estas dos cosas están unidas por esta obra humanitaria el padre Pedro Peca ha sido propuesto en distintas oportunidades por Eslovenia Mónaco y Francia para el premio Nobel de la Paz y ha recibido numerosos galardones en 1996 fue nombrado caballero de la orden nacional de Madagascar y recibió el premio paloma de oro de Eslovenia dos años más tarde era elegido oficial de la orden nacional del mérito de Francia en 2007 le otorgaron la legión de honor en el país galo al tiempo que recibía el premio mundo negro a la fraternidad en España y en 2008 Eslovenia le concedía el premio Cirilo y Metodio coincidiendo con el premio cardenal Van Tuan al desarrollo y la solidaridad otorgado por el Vaticano Cuando voy a Europa y cuando me invitan a ir a recibir un premio si hay un mensaje que quiero hacer pasar y decirle a la gente que me da un premio señores siguen compartiendo señores sigan compartiendo con los que no tienen nada con los que viven con céntimos por día y usted sabe en este mundo globalizado el petróleo la nafta es más cara que en Europa los medicamentos son más caros que en Europa pero los 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 salarios aquí son 50 70 80 veces más bajos que en Europa eso es una es un escándalo ¿no es cierto? así que hay que remediar a estos escándalos compartiendo a lo largo de dos décadas casi 300.000 personas han pasado por el centro de acogida de Akamasu este es el lugar en el que se recibe a todo aquel que llega pidiendo comida y techo el edificio se ha quedado pequeño y ya han comenzado las obras del nuevo centro será el edificio más visible de Akamasu pues se ubica en una de las colinas más elevadas de este modo el padre Pedro quiere dejar constancia de que aquí los pobres ocupan el lugar tengo siete hijos este último es discapacitado hemos perdido mucho dinero para intentar curarle mi marido se fue a trabajar al norte del país y no regresó dejó de enviarme dinero mi hijo mayor rompió el parabrisas de un coche y el dueño lo retiene y le quita el sueldo hasta que pague los daños de modo que ese hijo no pueda ayudar y tengo que pagar el alquiler de la casa por eso nos han echado a la calle la gente me dijo que viniese a esta asociación para ver si nos recibían en Akamasu y nos han recibido cuando nací como era discapacitada mi madre no me quiso y me dio a una religiosa para que cuidara de mí la religiosa cuando yo tenía la edad que tiene ahora mi hija me llevó a Italia para un tratamiento médico y para estudiar al hacerme mayor quise conocer a mi familia y volví a Madagascar pero me llevé una desilusión porque mi familia tampoco me quiso recibir entonces me quedé sola y vine a buscar ayuda a este centro de Akamasu nosotros hemos recibido familias descompuestas separadas familias con muchos problemas muchas veces la madre sola con sus 5, 6, 7 hijos y bueno había que reconstruir la familia y una manera de reconstruir la familia es que esa familia tenga un hogar un hogar que diga es mi hogar es mi vivienda el padre Opeca es hijo de un albañil desde pequeño ayudó a su padre en las tareas de la construcción y aprendió el oficio esta experiencia le ha servido para enseñar a otros a levantar casas sencillas como estas son dos plantas construidas con material sólido no tienen agua corriente ni luz eléctrica algo habitual en la mayoría de las viviendas del país cada casa cuesta 4.000 euros que son financiados con ayuda externa y la colaboración económica de la familia a la que le toque en propiedad adaptamos al salario que tienen que es muy pequeño el salario que tienen lo esencial que participe que aquí nada se regala aquí todo se hace con esfuerzo porque todo todo se ha hecho con la sudor de los obreros así que cada uno que aquí recibe algo tiene que participar cuando esa gente move excluida en otros tiempos cuando dicen esto es mi hogar esta es mi vivienda que orgullo y ahí comienza a cambiar la vida o sea la casa una vivienda cambia la vida de un excluido de una familia excluida y ahí se ve también cómo se recompone la familia la asociación humanitaria Camasú tiene empleadas a más de 3.500 personas la mayoría trabajan en las canteras de piedra aquí son alrededor de 800 mujeres las que cada día se sacrifican para sacar a su familia adelante miren lo que han hecho miren lo que han hecho aquí han salido miles de toneladas de granitos en las cabezas de estas mujeres y para mí estas mujeres son señoras con mayúsculas y delante de ellas me siento pequeño el sueldo de estas mujeres es de un euro al día además la asociación del padre Opeca se hace cargo de los gastos de la escolarización de sus hijos de la alimentación la vivienda y la atención sanitaria han dejado de buscar en la basura para sobrevivir a cambio de un trabajo honrado y una vida digna no es raro ver al padre Pedro en la cantera allí acude para celebrar la eucaristía y sobre todo para charlar con los trabajadores ellos le cuentan sus preocupaciones e inquietudes y él trata de darle soluciones el liderazgo de Opeca es tan fuerte y la ayuda que han recibido de él es tanta que no hay obstáculo que se le resista a la hora de alcanzar sus metas a la hora de resucitar saliendo del agujero de la miseria les estamos dando coraje para que ellos mismos busquen desarrollen estrategias ellos los pobres estrategias para salir de la pobreza porque se trata de vencer la pobreza se trata de salir de la pobreza no se trata de llorar de la pobreza se trata de salir porque aquí estamos luchando cuerpo a cuerpo sin intermediarios aquí en la cama soa contra la pobreza la pobreza ¡Suscríbete al canal!